Gracias, señor director. Y acá estamos con Mónica Lorenzo. Moni, me encantan tus cebollas moradas y doradas. Muy, muy lindas. Bueno, hay que hacerle honor a lo que nos hace sufrir en la cocina. ¿Cómo llora uno cuando corta cebolla? Sí, viste que hay muchas muletillas, que pone pan, que toma agua. No, dice tomar agua y mantenerla en la boca así y cortar. Es verdad, eso yo no cocino, así que no soy... Pero bueno, son un ingrediente muy importante para nuestra cocina y hay que homenajear. Hay que homenajear y qué mejor homenaje que un cuadro por la señora Mónica Lorenzo, la verdad. Me encantó. Estamos trabajando con los acrílicos profesionales. Los acrílicos golques, como sabemos, vienen en 48 colores y los 5 perlados. Muy lindos colores. La textura de estos productos son increíbles por su saturación de pigmento. Si vemos, mira, acá está la paleta. ¿Lo vemos? ¿Te lo puedo mostrar? Sí. Miren la paleta, lo que armó para hacer estas cebollas. ¿Ven? No se cae la pigmento. Como pueden ver, tiene una textura casi, te diría, como... No, casi no. Es la textura como la del óleo. Como la del óleo y si lo usás con un glaseador... Con el gel, con el gel retardador, ese te dura un montón y es re óleo. Es óleo. Es óleo, sí. Hemos hecho acá trabajo. Sí, totalmente. Así que bueno, te dejo todo tuyo. Vamos a trabajar. Para vos. Bueno, gracias a Dios. Ah, no, por acá. Bueno, pasa por acá. Bueno, ¿cómo les va? Les traje este cuadro de cebollas que realmente es muy lindo pintarlas. Primero porque es un cuadro fácil, es bien despojado, está apoyado el bastidor sobre una madera sencillamente y para una cocina moderna, una cocina bien larga, queda muy lindo. Y bueno, y hacerle honor a estos elementos de la cocina que a veces nos hacen sufrir un poco, ¿no? Pero que están ricas. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Pincel, un pincel de lengua de gato, de fibras blancas, de la artística, unos pinceles que yo uso muchísimo. Y lo que vamos a hacer es humectarlo y humectar un poco la base, ¿sí? Para que corra muy bien este acrílico. Esta es la base, la van a hacer en siena natural, dibujan sencillamente esferas y comienzan a trabajar sobre estas esferas. Les recomiendo sacar una foto de lo que tengan en casa, varias fotos y elegir la composición que a ustedes les guste. Acá tengo siena natural. Vamos a poner un poquito de agua y comenzamos a hacer este trabajo. Miren, pincelar, pinceladas largas. Cuando llego al volumen, pinceladas verticales y vuelvo a girar. Este es el trabajo que voy a hacer todo el tiempo hasta llegar a usar el pincel redondo donde van a aparecer las diferentes texturas de la cebolla. Ahora vamos a usar un poco de este color, siena tostado, que es muy lindo. Y seguimos haciendo esto, miren. Simplemente van a manchar, ¿ven? Y van haciendo pequeñas rayas y lo van trabajando así. Ahí se va formando la cáscara de la cebolla. Fíjense, el pincel se adapta perfectamente, queda bárbaro. Podemos poner también un poquito de rojo. Siempre el pincel tiene los colores anteriores. Yo estoy lavando muy poco el pincel para porpierne de los colores que ya puse. Vamos acá y vamos a poner... Estoy haciendo todos los pasos que yo hice, ¿sí? No estoy ahorrando ningún paso para que ustedes también puedan hacerlo. En la base del área de sombra voy a apoyar sombra natural, un color que siempre tenemos que tener para dar las sombras de los objetos. Y voy a estirar acá. Bueno, acá la voy a dejar porque ya se va a estar secando. Entonces, ahora vamos a ir sobre la tela, ¿sí? Sobre la tela voy a usar un pincel angular. Fíjense, este pincel es precioso. Tiene muy buen rebote. Todos los pinceles de la típica, por supuesto. Agua limpia, blanco. Agua limpia, bastante agua. También ustedes, cuando empiezan con los acrílicos gold, que a veces son muy viscosos y por ahí nos cuesta, si estamos acostumbradas a usar acrílicos decorativos, como decíamos con Diego, pueden usar glaseador o de gel de ave, que es muy lindo y eso les va a permitir enseguida estirar esta pincel. Que tiene un pigmento bárbaro, enseguida va a cubrir y no van a tener ningún problema. ¿Qué hacemos? Ponemos blanco, sobre todo a la base. Esto, por supuesto, es una madera que yo blanqueé. Y vamos a poner acá una media carga de blanco con gris de tain. Y sobre lo húmedo del blanco vamos a comenzar a marcar los pliegues que no tienen demasiado compromiso en el trabajo, sino que sencillamente van a ir acompañando la tela que rodea el motivo. No tienen que ser la estrella del cuadro, sino que las cebollas tienen que ser el objeto que vamos a mirar. Una vez que nosotros ya tenemos esto en esta situación, vamos a dejar el pincel un poquito en agua. Vamos a buscar este pincel. Un pincel también de cerdas chinas, que es pequeño. Con el que vamos a trabajar el tronco de la cebolla. Vamos a hacer así. Dibujamos con el pincel. Yo trabajo mucho los dibujos a veces en los cuadros directamente con el pincel. Cuando son estos elementos sencillos, ¿verdad? Siena natural. Vamos a ir acá y vamos a ir manchando. Esto lo vamos a sacar. Vamos a ir manchando el tronco de esta forma. Para dejarlo armadito, ¿sí? Ahora vamos a hacer el de la cebolla morada. Son manchas. Fíjense que yo acá no estoy haciendo nada complicado. Sencillamente me dejo llevar por la pintura y por lo que la información que me da el cuadro, ¿sí? Un diálogo sería. Entonces seguimos así y vamos acá. Acá tiene un corte grueso este tronquito. Lo podemos dibujar con el mismo pincel. Y seguimos hacia arriba con procesos de manchas. Bueno, vamos a ir ahora a darle más claridad a este trabajo. Vamos a usar naranja. Acá me tengo que poner los anteojos para ver mejor. Y vamos a hacer así. Líneas. Líneas naranjas. Ahí. Estiro. Voy estirando. Siempre el sentido de la esfera de la cebolla. Ahora blanco con ocre. En el medio. Para ir ya marcando el área de volumen. Ahí. Y vengo acá. Por eso les decía, son muchas, muchas capas de tonos que nosotros vamos a ir armando para que nos vaya quedando. Vamos a poner un poquito de agua. Y vamos a ir espirando acá. Vamos ahora a la morada. Rojo. Y vamos a poner un poco de este color siena. Tan bonito. Y vamos acá. Vamos a ir a aclarar así. Siempre en este sentido. Obviamente cuando terminan con el fondo van a ir a arreglar todos los bordes que tiene esta cebolla. Para que les quede perfecto. Con el fondo después arreglan todos los bordes que hayan quedado mal. Hacemos así. Y expiramos acá. Ahora vamos a hacer la luz de la cebolla. Vamos a no hacer la luz todavía, sino que vamos a marcar el área donde luego vamos a poner el blanco. Acá. Y vamos a hacer la luz de la cebolla. Acá. Cuando los trabajos no tienen una predeterminación anterior, lo bueno de estos trabajos es que los va creando a medida que los va haciendo y también va aprendiendo de lo que uno hace. Es como un ida y vuelta con lo que uno sabe y con lo que uno aprende de lo que ya sabe. Que de eso se trata también la pintura. Entonces hacemos así y después con sombra natural, y ahora vamos a pasar al otro paso, vamos a estirar acá. Hacemos así y estiramos. Bueno, vamos a marcar simplemente, y ya pasamos al otro paso, la cáscara. Ahora, naranja para la cáscara. Voy a apoyar el pincel angular, voy a hacer esto y voy a estirar tapando y como protegiendo, como base de apoyo del objeto que estoy pintando. ¿Sí? Un poco de siena natural acá también. Y de esto se trata entonces el primer paso. Vamos a ir a ver entonces ahora un paso más adelantado, donde yo tengo ya bastante hecho de las luces. Tengo acá los colores que fui poniendo, que son todos los que tengo en la paleta, y marqué bastante la tela. Bueno, vamos a... Es un trabajo largo, pero les va a divertir hacerlo, van a tener todo el desarrollo, ya ustedes vieron que es sencillo, y es seguirlo hasta que nos guste cómo nos va quedando. ¿Y cómo hacemos la luz? ¿Cómo hacemos la luz? ¿Te asusté? Me asusté. Estaba reconcentrada. Reconcentrada en mi clase. Bueno, la luz que es lo que a mí más me gusta hacer. Siempre la luz es lo último, se hace, ¿no es cierto? Siempre, al final. Siempre. Apoyo el pincel, fíjate, y voy, pero suave, ¿no? Ajá. Es en el aire acá. Sí, 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 sí. Porque si lo apoyo mucho, voy a tapar lo anterior. Exacto. Y viste que todo el tiempo es jugar con esto, ¿no? Claro, hay un tema de transparente. De transparente. Estás trabajando con pincel seco. Sí, acá es pincel seco. Acá estás trabajando con pincel seco. Claro, que le da esa textura que tiene la cebolla, que no es lisa, viste, que es como muy rugosa. Es rugosa, es brillante. Totalmente. Tiene muchas pasadas. Y esto, que es así lo que a mí me divierte hacer. Hacer en un trabajo algo real y algo que no lo es. Me gusta jugar con lo figurativo. Me gusta, sí, totalmente. No quedarme solamente en lo real, sino hacer otras propuestas, ¿no? Para que sea más plástico. Totalmente, totalmente. Sí, darle el toque personal, que es lo que siempre hablamos. Está bueno cuando tenemos alguna idea, un proyecto que estamos por hacer. Está bueno ponerle algo de uno. ¿Por qué? Me parece que es interesante eso, ¿no? Eso es lo más interesante. Que te puedan identificar con tu trabajo. Exactamente. Entonces, apoyo el angular y vengo acá. Pero hago tonos superpuestos, ¿ves? Sí, 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 perfecto. Voy haciendo tonos superpuestos y voy logrando, ¿sí? Con una paleta bien rica de colores. Esto es lo más divertido porque es lo que da más soltura. Y empezás a ver el contraste, las luces y las sombras. Y eso que es lo que le da realmente contraste. Bueno, de acá hay que llegar allá. Hay que llegar ahí. No, bueno, sí. Más o menos. Después está en la... A ver, acá no es magia. No. Nosotros tenemos los mejores productos que te ayudan a que los proyectos salgan muy bien. Pero también hay un tema de mano, de soltura. De que uno tiene que practicar mucho. Y tenés que trabajarlo mucho hasta lograr cierta soltura en el trazo. Y todo eso que, bueno, vos lo tenés hace años. Bueno, pero además, cuando vos ya tenés las bases, vas a llegar a un punto en el que te gusta tu trabajo. Ahí tenés que parar, ¿no? Exactamente. No hacer, ¿no? Exactamente. Si no, lo que a uno le gusta también.